Suelo despertar Buscando la manera más segura y más sencilla de llegar Se escapa escondidiza, se esconde en la ceniza Que uno queda de emoción Suelo despertar Hastiado en un sueño peculiar Tremenda tempestad Furioso temporal Siguiendo por la ruta cada pista que me lleve a donde estás Buscando la manera más segura y más sencilla de llegar Se escapa escondidiza, se esconde en la ceniza En una hoguera de ilusión Que llegar tengo que llegar a ti Se escapa escondidiza, se esconde en la ceniza En una hoguera de ilusión Se escapa escondidiza, se esconde en la ceniza Y me resulta de amor Se escapa escondidiza, se esconde en la ceniza Se escapa escondidiza, se esconde en la ceniza Se escapa escondidiza, se esconde en la ceniza Está empecemos Se escapa escondidiza, se esconde en la ceniza Se escapa escondidiza Se escapa escondidiza Gracias por ver el video.